Advertencia, esta película contiene un final interpretativo en el cual el espectador decide si lo que vio fue cierto, fue literal tal como pasó o simplemente pertenece al mundo de la ficción o una mente enferma. En la primera parte te daré un resumen, una reseña, una opinión sin spoilers y posteriormente te avisaré en el momento en el que debele partes importantes de la trama, o sea, un final en el cual vamos a tratar de decodificar o varios que se encuentran dentro de esta extraña película. Hola que tal Cyber Souls y cinéfilos, gamers también que nos acompañan aquí en el canal, muchísimas gracias por suscribirse, por unirse y bueno por compartir este tipo de vídeos. El día de hoy nos toca hablar de una película de terror que parecería bastante genérica por el título que le pusieron aquí en México, estoy hablando de El Bosque Maldito y vaya que ya estamos un poco hartos de El Bosque Misterioso, El Bosque del Demonio, El Bosque de las Ánimas y demás bosques que bueno le ponen así a las películas, no sé por qué razón, aunque bueno habría que aceptar que tampoco la traducción literal original es muy significativa. La película realmente se llama A Hole in the Ground o Un Hoyo en el Piso. Lo importante de todo esto es que pues como podría pasar desapercibida justamente por el título para muchas personas, como no al saber que está hecha o que tiene la firma de A24. Una de las compañías más importantes en los últimos tiempos de películas de terror y de suspenso que ha tratado de regresar a las raíces del mismo. Les estoy hablando de películas como La Bruja que tienen un contexto basado en historias reales y también la película de Hereditary que fue de lo mejor del 2018 y que desafortunadamente no estuvo nominada en ninguna categoría. Una lástima de verdad, pero bueno pues nos presentan aquí una nueva película la cual también se presentó en el Festival de Sundance en enero con muy buenas críticas. Esta es una película de terror y de suspenso que trata acerca de una madre, esta mujer es Seana Kerlake, que bueno pues es una mamá bastante joven que está huyendo por lo que se puede ver de su lugar natal ya que tuvo problemas con su marido y bueno pues quiere irse a un lugar recóndito de Irlanda. Recordemos también que la película es irlandesa, no tiene un corte hollywoodense y eso lo hace también un tanto interesante. El niño que va con ella, su hijo es James Quinn, el cual bueno pues también está sufriendo este cambio radical de lugar y de escuela y de amigos y ahora tendrá que adaptarse a su nueva vida. En el transcurso se van a vivir a una nueva casa que está lejos de toda la civilización, de toda la gente y que está muy pero muy cerca de un bosque. Un bosque, el cual es bastante vasto y tiene un hoyo enorme, parece como un cráter de un meteorito o algo así. Una noche el niño al parecer desaparece de su casa y la madre lo va a buscar muy al estilo de la bruja de Belair. Al momento de que regresa se da cuenta de que pues el niño está ahí también y desde ese momento empieza a sospechar si la persona que está al lado, si la persona que engendró es realmente su hijo. Y esto la llevará a acecharlo y decidir finalmente si sus sospechas son ciertas o no. Bueno pues para empezar esta es una película no comercial, creo que va a crear una pequeña controversia en muchas personas, ya que no contiene jumpscares como tal, sino más bien tiene escenas algo perturbadoras y mucha de la magia de la película está en la fotografía, está en los ruidos que se van escuchando y todo esto va haciendo que la mente se vaya creando ideas de justamente lo que está pasando ahí. Le deja al espectador una gran tarea para que nosotros mismos nos imaginemos como en el momento en el que están apagadas las luces y de repente estamos viendo que algo se mueve y empezamos a pensar un montón de cosas, pues algo así parecido pasa con esta película. Además de eso, bueno, la banda sonora a pesar de ser algo repetitiva es interesante y me gusta cómo va llevando la película poco a poco. No es para todos, no tiene jumpscares, no es comercial, pero es una propuesta que te mantiene interesado y también intrigado de qué es lo que está pasando. El guión no es ningún hilo negro, la verdad es que hemos visto muchas películas como esta, como La profecía, como Maligno, que fue una que sucedió hace poquito y bueno, tal vez el elemento que predomina aquí es que los niños estén siendo la parte fundamental del miedo, del terror. Y vaya que finalmente los niños para muchas personas son como unos angelitos, pero también podrían ser una pesadilla. Siento que algunas escenas carecen de intensidad, la intensidad de una película real de terror. Esto más bien es una película intrigante, es una película pues de suspenso, pero hay momentos en los que dije, bueno, caray, aquí hay una escena que se merecía un poquito más, no solamente en la actuación, sino también en la cuestión de la música, pero creo yo que más que miedo, simplemente me causó curiosidad. Buena fotografía, pero creo que para algunos cines se va a ver muy, pero muy oscura. A lo mejor tú en tu casa puedes regular eso, pero finalmente yo no entendía varias de las cosas que están sucediendo ahí en pantalla, precisamente por la oscuridad que tenía esta película. Muchos lo notarán, algunos tal vez no, dependiendo del cine. Dentro de las actuaciones, la del niño es muy buena, es muy interesante, me gustaron esos cambios que hizo para que pues obviamente nosotros pensemos que el niño pasó de ser una cosa a otra. La madre, bueno, también es una madre bastante joven. Aquí muchos directores se la juegan porque pues uno nunca sabe si va a funcionar o no un personaje así, pero creo que nunca llega al nivel de la psicodelia, de la locura, en el instante en el que explotas. Tal vez, creo yo, a mí me faltó un poquito más ver eso como en Hereditary, que vaya, la mujer que está ahí como protagonista explota completamente y aquí no sucede eso. Más bien parece que esta mujer está un tanto trastornada, pero a un nivel medio. No me asustó, pero sí me intrigó. Y vaya, cuando tú pones que tu película es de terror, lo que más quisieras es que te asustaras de alguna manera o que por lo menos psicológicamente sintieras que algo malo está pasando ahí. Y sí, afortunadamente, sí lo sientes, pero como les digo, me hubiera gustado un poquito, solo un poquito más de decibeles en cuanto a la sensación de terror, no solamente la de suspenso. A esta película que te dejará con ganas de hablar con tus amigos al final de la sala seguramente habrá una plática cinéfila de qué es lo que sucedió, qué es lo que no se dio, qué es lo que creen los demás y eso es una de las cosas más importantes de una película que te deje conversación. Le vamos a poner un 7. Un 7 me parece una película bastante decente para empezar este año con A24, que es una de las compañías más renombradas en este aspecto. Y ahora nos vamos a ir a la sección de spoilers. Si tú no has visto la película, te recomiendo que primero la veas y que después regreses a ver los finales explicados o por lo menos las revelaciones que yo pude elucidar. Recuerda, manita arriba, suscríbete, comparte y únete a mis redes sociales si este video te ha gustado. Vámonos directamente al final explicado. Teoría número 3 Todo pasó realmente La teoría más sencilla y muy parecida a Hereditary es que todo sucedió como tal. Realmente existen estos seres debajo de la tierra realmente raptaron a su hijo y bueno, pues esta madre tuvo la oportunidad de salvarlos. Yo difiero un poco en esta teoría porque nunca vi una motivación de estos entes para que lo hicieran. Realmente no vi que quisieran conquistar la tierra o que explicaran lo que había sucedido en ese hoyo, o que había caído ahí o exactamente por qué razón hacían estos doppelgangers o estos dobles de las personas. Es una teoría bastante sencilla pero ahí está como tal puede ser posible todo sucedió literal. Número 2 Doppelganger El término doppelganger proviene del alemán y literalmente significa doble caminante. Un doppelganger es básicamente una figura mítica idéntica a ti pero con una apariencia física un tanto más oscura, maligna e incluso fantasmagórica. Con el paso del tiempo el uso de este término se ha magnificado considerablemente siendo utilizado en diversos ámbitos de la cultura popular para referirse a cualquier tipo de doble. Sin embargo, en muchas regiones del mundo aún se cree que la existencia del doppelganger es algo real, habiendo quienes aseguran haber visto su propio doble fantasmal y comúnmente sufren una intensa angustia psicológica tras el suceso. Ahora, recordemos que esta es una película irlandesa y cabe la posibilidad de que el director vinculara su película con las leyendas y creencias populares europeas de que un niño humano era cambiado por el hijo de un hada, un troll, un elfo, dejándolo secretamente en la cuna del niño raptado humano. La supuesta motivación para este cambio varía entre el deseo de tener un sirviente humano, el amor hacia los niños de estos entes o la simple malicia. La realidad que se esconde tras muchas de estas leyendas es el nacimiento de niños deformes o retrasados. En la antigüedad, la gente creía que una criatura sobrenatural había cambiado a estos niños antes de que los padres hubieran tenido tiempo de bautizarlos. Incluso en Irlanda, la explicación a que un niño fuese zurdo era que alguien lo había cambiado en sus primeros meses de nacimiento. Teoría número 1 ¿Ella lo provocó o lo imaginó absolutamente todo? En lo personal, esta es una de las teorías con las que yo me quedaría mucho más, a pesar de que las otras también son muy interesantes y podríamos hacer una mezcla de la 2 y de la 1 y que bueno, pues nos llevan a pensar que esta mujer tuvo un episodio la cual la pudo poner al borde de la locura. No sabemos si estaba huyendo porque mató a su marido por alguna razón. No sabemos si realmente huyó porque fue golpeada de una manera brutal y ya no quería saber absolutamente nada de la persona que era el padre de su hijo. No sabemos exactamente por qué se fue a una casa en la cual no existe ni número y estaba tan recóndita en medio de ese bosque. Esto la pudo llevar a un lapso nervioso de catarsis también ahí mismo en el cual bueno, pues desfogaba todas esas emociones negativas frente a su pequeño y bueno, aquí no le ha pasado hasta a mí alguna vez mi madre misma o mi padre me preguntó ¿eres realmente tú? ¿eres tu hijo? ¿alguna vez han pensado también que su hija o su hijo no se están comportando de la manera en la que ustedes los conocen? Bueno, es que uno como niño como jovencito o preadolescente va cambiando también muchísimo su personalidad y no solamente cuando uno cumple 18 años sino desde muy pequeño hay ciertas tendencias que de repente los padres ya no aceptan cuando empiezas a tener amiguitos en la primaria y ya no le hablas tanto a tu madre y todos estos cambios pudieron haber influido en la autoflagelación o en la calidad de víctima que se estaba pensando ser esta mujer y bueno lo digo así porque bueno veíamos episodios donde ella era la que imaginaba cosas en la parte donde está el policía y aparece la mano trozada pues ella lo imaginó finalmente también tenemos en la parte donde el niño está cantando y vemos como ella se siente sola en esa sala y lo ve a él como si le estuviera cantando a ella una canción terrorífica todo este tipo de cosas pudo haber sido parte de su imaginación o más bien fue parte de su imaginación y bueno pues en el momento que también lo graba con la cámara nunca vemos que hay ahí en esa parte de la cámara nunca nos deja ver el director qué es lo que está sucediendo tal vez para ella era una conducta extraña y para otras personas pues simplemente la sacaba de onda ¿no? como al esposo de la viejita esta que se encuentra en la carretera la cual le dice yo no veo absolutamente nada y le tira la cámara pero en un reflejo ¿no? de simplemente saber que su esposa murió y que hay otra mujer que puede tener este trastorno también bastante fuerte de pensar que su hijo simplemente no es la persona que piensa obviamente todo esto se fue reforzando con las historias absorbió la historia que existía en ese pueblo la tomó también para parecer una víctima más de todo esto y vaya que bueno pues la mente como ustedes saben nos puede jugar una parte muy extraña en donde no sabemos si estamos en la realidad o si estamos simplemente en una visión de la Matrix otra de las cosas importantes y que tal vez ustedes se pregunten es el hecho de cuando aparece husmeando debajo de la puerta pero ¿cuántas cosas pueden suceder debajo en una pequeña rendija o en donde entra una llave? realmente podemos interpretar mucho pero finalmente nos vamos a quedar con una idea vaga de lo que está sucediendo en ese cuarto y vaya que la mente como les digo puede haberle jugado varias cosas como para que ella pensara que realmente se estaba comiendo a esa araña el único momento en donde vemos al niño en acción donde hay luz y donde si podríamos decir que hay algo extraño es cuando avienta la mesa pero cuántos niños no han tenido una reacción así también ¿no? y pudo haber sido eso y bueno cuando la madre es aventada pues también no se ve que el niño la aviente chequen bien esa parte si la primera vez cuando la toca y se va del lado derecho pero hay muchas personas que en su viaje justamente de autoflagelación pues hacen como si la otra persona les estuviera pegando y ellas mismas se autoflagelan se avientan y este es un fenómeno muy pero muy común en personas que bueno no han superado algo o tienen un trastorno psicológico todo eso es solamente una teoría de lo que puede ser ahora creo yo que si combinamos la teoría que les dije de los doppelganger y esta podríamos hacer cosas muy interesantes ya que pensaríamos que la mamá está no tan bien del todo pero que finalmente se volvió loca también porque lo que sucedía debajo de la tierra era cierto entonces pues sabemos que el amor de una madre siempre reconoce entrecomilladamente a su hijo y sabría si alguna conducta o no pues está siendo negativa en fin para mí me quedan muchas interrogantes también pero creo que me quedo con esta última teoría en la cual ella misma se estaba autoflagelando dime tú en los comentarios qué es lo que opinas cuál crees que haya sido el móvil de toda esta película y si crees que fueron los doppelgangers las hadas o todo fue literal o simplemente pues ella entró en una catarsis personal para limpiarse como tipo Silent Hill en ese en ese bosque que lo tomara como un lugar para encontrarse a sí misma y por ello al final vemos un túnel la luz que trae ahí la única luz que la va a dejar salir y bueno obviamente vemos que uno de ellos de estos seres se transforma en ella misma demostrándole que solamente ella es su verdadero enemigo vaya esta parte entre que ella misma se está venciendo me parece la más importante como para pensar que dos teorías se pudieran unir en una sola pero bueno pues eso ya te lo dejo a ti déjame en los comentarios qué opinas y me gustaría muchísimo que te suscribas al canal que le des manita arriba que compartas esta teoría con tus amigos que vieron la película también o con algún cinéfilo que le pueda interesar y que no te olvides no te olvides que en las noches también estamos haciendo gameplays ahorita justamente de terror con Resident Evil y muchos muchos juegos más yo soy Inés y nos vemos en el próximo review y teoría conspiranoica final ately mommy there's another one she was convinced of what